La falta de ética y los continuos atentados contra los derechos humanos siguen copando las primeras páginas de la actualidad de esta jornada de hoy miércoles 26 de noviembre del 2014. Durante el día se ha citado a la ministra de Sanidad Ana Mato como partícipe a título lucrativo en el caso Gürtel al considerar que hay indicios suficientes en la investigación de que el PP se benefició de los manejos corruptos de una trama empresarial dirigida por Francisco Correa que hacía regalos como saben a cargos públicos a cambio de adjudicación de contratos previos a maños de los mismos y un suma y sigue. Otro de los temas del día ha sido sin duda el segundo monaguillo que ha denunciado a los curas pederastas de Granada se trata del chico al que el denunciante que destapó la trama aludía en su carta al papa esto ha marcado mi vida reconoce los cuatro detenidos han borrado los datos de sus ordenadores no obstante el papa Francisco está dando ejemplo sobre estos abusos ha dicho la verdad no se puede esconder y hoy continuamos con el análisis de los datos que conocimos ayer día 25 de noviembre que celebramos en todo el mundo el día internacional contra la violencia de género en españa son ya 45 mujeres las que han sido asesinadas a manos de sus parejas una pandemia del siglo 21 que nos deja con escalofríos si tu chico te trata así cuéntalo hay salida a la violencia de género con ese último mensaje de hay salida a la violencia de género es con el que hoy queremos abrir esta lupa informativa en la que tenemos un cara a cara con una persona que es especialmente importante sobre todo porque faltan tan solo seis meses para que estemos en las elecciones municipales quien va a ser el partido político y quien va a ser la persona que va a seguir pues marcando la pauta durante los próximos cuatro años de nuestra ciudad de sevilla le hemos preparado un perfil de una persona que ya repite por segunda vez aquí en esta lupa en un cara a cara y chantal de la cruz se lo presenta juan tiene 47 años es de sevilla y nace concretamente en el edificio que hoy es el parlamento de andalucía el hospital de las cinco llagas se cría en el seno de una familia humilde y estudia en el colegio de los salesianos donde afirman que era muy bueno en historia y en el frontenis como fiel seguidor de clavero arevalo pérez rollo carrillo salcedo o rosy valpuesta se licencian derecho con 22 años y consigue el máster en política y gestión medioambiental por la universidad carlos tercero de madrid en 1990 hace ahora 24 años entra en el colegio de abogados de sevilla y además se diploma en alta dirección de empresas entra en el peso y por aquella época y ocupa el cargo de coordinador federal de medio ambiente durante 12 años entre 2008 y 2010 juan se mantiene como consejero de vivienda y ordenación del territorio de la junta de andalucía cargo que ostenta ahora a maría jesús serrano una vez desligadas ambas consejerías y adjunta la de territorio a la de medio ambiente juan es portavoz del peso y municipal desde el año 2011 actualmente el principal líder de la oposición en el ayuntamiento de sevilla pero lo es en un momento convulso en la política municipal regional y nacional desde mayo el murmullo de la calle viene irrumpiendo en una nueva fuerza ideológica que rompe con los esquemas del bipartidismo que impera en españa desde hace décadas el grupo político podemos se ha convertido en la primera fuerza y haciendo un balance si las elecciones fueran ahora lograrían la victoria en las generales con un 28 3 por ciento de los votos el partido popular sería la segunda y el psoe de sánchez la tercera que apenas llegaría al 20 por ciento de los votos hoy hablamos con el portavoz del socialismo en sevilla juan espadas cejas para analizar este supuesto fin del bipartidismo pues saludos y bienvenidos de nueva está aquí también en su casa el correo de andalucía televisión buenas noches señor espada muy buenas noches y un placer estar aquí además en vuestro primer aniversario se le echaba de menos por cierto anoche fue apoteósico el 115 aniversario más uno que hemos estado celebrando y hoy no sé si ha tenido esta oportunidad de toparse con alguna de esas mesas que se han distribuido por todo el casco histórico de sevilla y en barrios también como el cerro en el que hemos querido pues presentar quiénes somos en el punto de pluralidad de más personas somos 107 ya la verdad que es una satisfacción venir a esta casa siempre lo es pero los que nos implicamos mucho y en este caso desde luego así lo siento por la continuidad de este de este medio nos sentimos especialmente satisfechos cuando estuvimos ahí con los trabajadores con que no se perdiera esta cabecera y al final pues don antonio morera tiro para adelante con este proyecto ahora cuando vemos ese esa plantilla con esa ilusión con esas ganas con un proyecto tan ambicioso como el que tenéis en marcha sin duda es una satisfacción y por lo tanto no me queda más que más que felicitar a vuestro presidente pero sobre todo a todos y cada uno de los trabajadores que lo estáis haciendo posible pues muchísimas gracias juan lo primero y empezamos por orden evidentemente vienes como portavoz del peso de municipal y como candidato del peso de la alcaldía de sevilla pero a mí me encantaría señor espada al menos preguntarle tres cosas que son para mí fundamentales uno hemos vuelto a conocer en el día de hoy otro nuevo episodio de bueno pues de sombra de sospecha con un personaje tan importante en la vida política de un país como puede ser una ministra de sanidad qué está pasando con la corrupción la que está pasando con la justicia en este sentido se están tomando de verdad las medidas necesarias deberíais de ser todavía más trajante como político cómo lo valora yo creo que lo que asistimos sencillamente son a una cantidad de sumarios abiertos de procesos en definitiva en los cuales se van produciendo avances desde el conocimiento de las primeras cuestiones en las que se pudieran imputar determinados hechos delictivos a personas o organizaciones cómo esos procesos van avanzando demasiado lentamente y claro pues por ejemplo esto que conocemos hoy de la ministra pues imagina desde el caso Gürtel desde cuándo lleva en esa instrucción o otros que conocen entonces al final la gente lo que tiene ya es una saturación muy grande de digamos tantos casos recurrentes tantas personas a las que se les va bueno pues pidiendo declaración luego imputando o en su caso procesando la gente lo que quiere al final son dos cosas primero que se dirima la responsabilidad es decir que el que sea responsable finalmente y una sentencia así lo determine pague pague con todas las consecuencias si se ha llevado dinero con su dinero y desde luego con la responsabilidad o las penas que correspondieran y en segundo lugar que reaccionen todos las instituciones en las que se han producido casos de corrupción los partidos en donde personas concretas se hayan podido beneficiar personalmente cuando tenían un cargo público que reaccionemos todos y que reaccionemos con mucha contundencia es decir no puede haber más casos los que ahora están apareciendo son situaciones que vienen de atrás pero yo creo que en estos momentos hay una decisión muy clara desde luego de mi partido absolutamente radical en que no haya ni un caso más ni uno más y esto significa incremento de controles significa incremento de celo por qué personas se eligen para determinados puestos y al final bueno pues que todos tenemos que estar rindiendo cuentas permanentemente ante los ciudadanos son tipos complicados para poner la mano en el fuego por nadie bueno vamos a ver hay gente que conoces a nivel personal de hace muchos años hay otros que has digamos lo has conocido a nivel profesional yo soy jurista y por tanto creo en el estado de derecho creo en las garantías de todas las personas que participan en un proceso y sobre todo creo en que al final la justicia funciona y cuando hay una sentencia conocemos si hay o no un responsable o en definitiva hay una persona que era inocente a pesar de toda una serie de cuestiones o pruebas que pudiera haber en su contra tenemos que creer en la justicia por más que ahora mismo tengamos tantos casos de verdad duros complicados de personas enormemente relevantes en la vida política que han tenido cargos de máxima responsabilidad que puedan estar en proceso esto nos tiene que llevar a mucha prudencia a la hora de emitir determinado juicio sin embargo se está manchando la imagen del PSOE en Andalucía por más que sabe usted que además me ha comentado que lo estuvo viendo la entrevista con Jesús Maestro y sé que se le puso en una situación incómoda porque ese pacto tácito que tiene un defensor de no comprometerlo pero lo estábamos hablando nosotros también fuera de cámara tanto los periodistas como las personas que nos están viendo dicen necesitamos de verdad personas que nos digan si creen realmente en que esto ha sido un reflejo de una etapa anterior en el que todo casi valía pero hoy por hoy la imagen de Andalucía está muy deteriorada con dos expresidentes de la Junta que es verdad que no están imputados pero que están en sospecha y eso afecta en todos los ámbitos empresariales, sociales que estamos haciendo mal solamente que la justicia es lenta que tendremos que ser más tajantes que el código ético de los políticos tendría que ser para todos iguales lo lanzo como reflexión No, yo creo que en primer lugar efectivamente hay que los ciudadanos tienen que tener claro que si creemos en la justicia hay que dejar trabajar a los jueces los jueces cuando inician una investigación la inician porque entienden que hay indicios de determinado tipo de responsabilidades ahora bien, los jueces que instruyen todo un sumario y que toman declaración y que inician una investigación no son luego los que deciden los que toman en definitiva una sentencia lo que los ciudadanos tenemos que acostumbrarnos es a que el proceso empieza y termina el problema es que dura mucho dura mucho mientras tanto que tenemos mientras tanto tenemos una alarma social en función de que hay personas relevantes que están siendo investigadas y eso ya en sí mismo genera una alarma social pero lo que no debemos nunca es cometer el gravísimo error de condenar antes de que haya una sentencia las condenas no pueden estar en los medios de comunicación o las culpabilidades antes de que efectivamente lo sean y eso está pasando en nuestro país está acabando con la vida de muchas personas tiene efectos colaterales en amigos y en familiares y esto no significa reducir ni un ápice la dureza que significa tener que soportar diariamente que personas relevantes se vean siendo investigadas entonces son solo posibles dos cosas uno, pedir que las investigaciones se pongan en todos los medios para que se lleven a cabo cuanto antes mejor y terminen con todos los medios y con toda la independencia pero en segundo lugar que respetemos los tiempos de la justicia y que la justicia al final se pronuncia que no condenemos a la gente antes de que haya una sentencia firme porque hay muchos tipos de asuntos investigados hay unos en los que lo que se investiga es alguien que se pudo llevar dinero a su casa hay otros en los que se plantea que alguien se pudo equivocar cuando tomó una decisión administrativa pero no se llevó dinero a su casa son situaciones muy distintas estamos metiendo a todos en el mismo saco y mientras tanto además nos estamos cargando la credibilidad de todos aquellos que tienen incluso una pequeña responsabilidad política un concejal de un pueblo por aquello de ser un político en su pueblo hay alguien que lo puede estar ya directamente recriminando o mirando con recelo esto es muy duro es decir, es que al final nos estamos cargando la democracia y cuando estás diciendo lo de nos estamos cargando la democracia ese es el tema del debate que vamos a tener cuando concluyamos la entrevista con el señor Espada que es si fenómenos como Podemos que están alertando también a incluso analistas internacionales podrían poner en peligro alguna de las bases de la democracia que hemos establecido también en España modelo en el panorama internacional señor Espada hablábamos también en el sumario de, bueno pues, el azote que se le está dando a la iglesia con los casos de pederastia en Granada y de cómo el Papa Francisco está siendo un personaje valiente y ha dicho que por encima de todo la verdad debería de ser desde luego un mensaje que debería de estar en todas las personas que tienen una responsabilidad de cara al público ¿cómo estamos analizando eso? Pues yo creo que está dando un auténtico ejemplo respecto a etapas anteriores también de la propia iglesia católica de contundencia y de mensajes claros ¿no? a los ciudadanos ¿no? el Papa dice oye si nos hemos equivocado y si se demuestra efectivamente aquí aquí no caben paños calientes no caben decir voy a pedir perdón no, 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 no los responsables inmediatamente tienen que asumir todas sus consecuencias y además esto hay que limpiarlo bueno estos son declaraciones parecidas a las que yo escucho en responsables políticos también y sin embargo no se ponen en valor es decir bueno que se investigue todo lo que haya que investigar en cualquier organización política en cualquier institución que quien la haya hecho la pague y además incluso si era un responsable público que la pague incluso más duramente porque era un servidor público y su imagen o su referencia ha sido muy dura para la credibilidad de todos los servidores públicos es decir ese tipo de cuestiones como la está haciendo en este caso el Papa Francisco y como la están haciendo responsables políticos que han visto que nos estamos cargando la credibilidad del sistema y que esto solamente se frena diciendo ni una más ni una más más controles mejor selección de las personas y contundencia si alguien se le pilla ese lo tiene que pagar evidentemente porque no puede ser pero la tiene que pagar además con las aplicaciones de un Estado de Derecho es decir que históricamente siempre decía bueno pues se retiraba de donde estaba se mandaba a Hispana América a África a algún lado y aquí no ha pasado nada y sin embargo ahora el Papa ha dicho no no Estado de Derecho cárcel el que la tenga que cumplir por supuesto es que estamos hablando de delitos estamos hablando de delitos ese por supuesto hace nada más que 15 o 20 años o 10 pero ahí había una cierta connivencia Iglesia-Estado y lo que tiene que hacer cualquier Estado de Derecho es una separación absolutamente contundente es decir un sacerdote no es un sujeto ajeno a lo que tiene que ser en definitiva las obligaciones y las responsabilidades de cualquier ciudadano y por tanto si estamos hablando de un delito faltaría más estamos hablando en definitiva de que las consecuencias las tiene que asumir como cualquier ciudadano Muchísimas gracias señor Espadas por entrar en estos temas de debate que son espinosos y yo lo agradezco de verdad que digáis no me importa entrar en ello otro de los asuntos que estábamos debatiendo era bueno pues la campaña contra la violencia de género que se ha lanzado desde el Ayuntamiento de Sevilla ha sido muy polémica yo me imagino que tiene que ser muy complicado también acertar con un tema tan sensible sobre todo cuando queremos poner y llamar la atención en un sector que es el de las adolescentes teníamos ayer recogíamos el testimonio de una chica árabe que ella sentía que de alguna manera tenía una violencia cultural por la campaña que habían tenido con una chica no sé si la están recordando vamos a intentar ponérsela en imágenes era uno recortable y una chica con un burka como atentado contra su género femenino esta chica nos decía lo siguiente vamos a recuperar esa declaración yo me siento súper orgullosa porque al igual por ejemplo que ustedes enseñar vuestra belleza vuestro pelo y tal pues nosotros decidimos cubrirnos y enseñar solo a quien nosotros deseamos y es una libre elección que sinceramente yo me siento súper orgullosa de verdad esa declaración tomada así dice tiene que ser cuanto menos que nos haga reflexionar evidentemente la cultura islámica que ponga la mujer por debajo del hombre nada nada permitido sobre todo por el estado de derecho dentro de España pero si yo libremente decido tener un burka eso no significa que me estén violando algún derecho como mujer yo creo que el marco constitucional en el que vivimos o entendemos todos que el respeto a la diferencia el respeto a las minorías el respeto a la libertad religiosa es fundamental estamos en un estado que o garantiza ese tipo de libertades y de derechos o sencillamente no funciona y hay cosas que nos pueden llamar poderosamente la atención evidentemente sobre todo con culturas tan diferentes a las que nosotros tenemos aquí pero eso lo que nos tiene que llevar es a un ejercicio de responsabilidad desde el punto de vista de un estado maduro democráticamente que respeta al otro la cuestión está en siempre respetar al otro respetar la diferencia con unas garantías aquí lo que se plantea en definitiva es bueno pues que estamos ante un día como el de ayer yo ayer estuve todo el día en distintos puntos de la ciudad en donde se hicieron multitud de actos hay que felicitar el despliegue que hicieron los movimientos asociaciones de mujeres en toda la ciudad por hacer visible un lema demos la cara a todos vamos a ponernos manos a la obra porque hay que parar ya esta violencia machista que acaba con los números de tantas mujeres muertas en este caso asesinadas y con tantos casos de violencia de género y me parece que por ejemplo que comentabas de la campaña del ayuntamiento que efectivamente hay organizaciones de derechos humanos que han pedido su retirada y que ha sido muy polémica es uno de los elementos por lo que hay que ser tan cuidadoso en este tipo de mensajes yo creo que se ha hecho un concurso es decir son dos institutos de Sevilla los que plantearon ese tipo de tal el ayuntamiento tiene que ser enormemente cauteloso para este tipo de cuestiones y yo creo que hay una cosa evidente el consejo de la mujer que tiene el ayuntamiento de Sevilla tiene que dar el luz verde y el visto bueno a cualquier campaña de este tipo yo desde luego me comprometo en el próximo mandato si soy el alcalde de Sevilla a que no haya una campaña cualquier tipo de iniciativa tan sensible como es una de este tipo que previamente el gobierno municipal no haya llevado a la mesa correspondiente y en este caso al consejo de la mujer para obtener su visto bueno su respaldo yo lo primero que pregunté cuando vi las primeras críticas y el rechazo y que la universidad de Sevilla efectivamente pues planteaba el retirar esa campaña fue ¿qué dicen las asociaciones de mujeres? cuando vi que efectivamente ya había un rechazo pues oye hay que respaldar a quienes se están jugando en definitiva la vida por defender lo que es una lacra social desde luego conseguían el efecto de llamar la atención pero también conseguían otro efecto que es el de bueno pues el de generar la xenofobia en una tierra de acogida como es la de Sevilla no obstante sé por las fuentes consultadas del ayuntamiento de Sevilla que evidentemente lo hicieron pues con toda la mejor voluntad pero en este sentido lo mismo ha sido errado como dato señor Espada las menores las menores protegidas contra sus agresores aumentan un 23% en un año estamos hablando de menores de 18 años de forma activa 123 niñas en este momento están siendo acosadas y se teme por su integridad física si fuera como usted está planteando ya en ese discurso preelectoralista si fuera alcalde de Sevilla ha pensado y también como jurista que deberíamos de hacer para esta lacra un trabajo bárbaro en el sistema educativo evidentemente como pieza fundamental para intentar evitar eso eso anida en la familia y anida en una educación que bueno pues en algo no estamos haciendo bien desde el punto de vista de nuestra sociedad y hay que reforzar hay que reforzar muchísimo cuáles son los elementos y cuáles son cuál es la formación que se recibe en los centros educativos y que bueno pues en determinado tipo de lugares dentro de la ciudad hay zonas en donde hay determinado tipo de conflictos y de problemas y de colectivos en los que se repite digamos más determinado tipo de fenómenos de estas características pues tenemos que hacer una labor enormemente pedagógica y de reforzamiento de los servicios sociales comunitarios para que ante situaciones que podamos detectar que se están produciendo de manera recurrente en ciertos lugares pues actuemos con campañas y programas mucho más fuertes los datos son también muy alarmantes cuando dicen señores Padas que las mujeres no abandonan a sus agresores porque no tienen medio de vida ni para ella ni para sus hijos que la crisis no afecta igual a todos y aquí está generando elementos de discriminación adicional cuando encontramos que hay un nivel de desempleados como los que hay por ejemplo pensemos en Torreblanca en la ciudad de Sevilla ayer me daban el dato 4.900 desempleados solo en el barrio de Torreblanca quienes son los principales afectados a las mujeres de manera muy sensible también un nivel de edad muy concreto pero las mujeres de manera especial tienen siempre una doble o triple discriminación y en este caso pues se mezcla una situación de crisis o falta de recursos con problemas por ejemplo como la capacidad de autonomía de libertad de decisión de una mujer de encontrarse en un entorno familiar en el que no puede seguir pero no sabe dónde ir o no puede escapar y tiene que buscar sin duda el apoyo por eso insisto que es tan importante que un ayuntamiento que la Junta de Andalucía hagamos un esfuerzo todos porque este tipo de cuestiones tengan una atención preferente y prioritaria en los servicios municipales esto en Sevilla nos está pasando es decir tenemos mujeres víctimas de violencia de género que están teniendo dificultades para que el ayuntamiento les facilite una vivienda salen de la suya por una situación de este tipo y puedan tener una vivienda pública donde empezar a rehacer su vida no estamos siendo suficientemente ágiles ni teniendo reflejos suficientes como para decir oye tenemos que tener un cupo suficiente para casos como estos que nos llegan a veces vía juzgado y otras veces por los servicios sociales eso es predicar con hechos ¿cómo se cambia eso? pues sencillamente con muchísima más agilidad y voluntad política así de claro yo creo que estas cosas se pueden cambiar es decir los problemas que tenemos los tenemos y vamos a seguirlos teniendo si no hacemos cosas distintas y este ejemplo que yo le he puesto de la violencia de género se lo puedo dar con nombres y apellidos con nombres y apellidos no podemos permitir ni cruzarnos de brazos porque los procesos de adjudicación son lentos porque la no, no, mire, no tenemos una situación tenemos menores tenemos una mujer víctima de violencia de género y tenemos tres menores y le estoy hablando de un caso concreto y real no podemos seguir teniendo esperando a una persona para adjudicarle una vivienda social cuando encima hay viviendas vacías Eli es que hay viviendas vacías entonces aquí estamos jugando todo que es burocracia problemas de decisión de voluntad política ¿cuál es? esto hay que resolverlo esta es una prioridad en la ciudad señores Padas cuando dice eso y además tiene un discurso creíble yo lo que me planteo como periodista las que están pasando por esta mesa muchas personas cada uno de su signo político PP, PSOE, Izquierda Unida que al final todos tenemos también la misma percepción de que es cuestión de voluntad política es cuestión de agilizar la burocracia es cuestión es cuestión pero en todos los ámbitos falta esa sensibilidad última de decir ¿a quién hay que pedir permiso si yo soy el gobernante y se sabe que en la conciencia social todo el mundo entendería que un piso que esté vacío vaya para una mujer que está en la calle que está siendo maltratada o para una familia que la han desahuciado de su casa ¿por qué no se hace? no lo entiendo Mire, yo creo que ahí es donde se diferencia claramente un gobierno ideológicamente con una orientación o en una cuestión de prioridades así de claro y en esto tengo que ser contundente y en esas prioridades yo ahora me lo planteo le digo venga palito a la burra por el tema del ayuntamiento del PP con este asunto y ahora me lo planteo yo la junta que solo pagará las guarderías una parte de la deuda antes de diciembre mientras tanto hay niños que no tienen la posibilidad de tener tres comidas diarias sin tener ese tipo de asistencia básica en un estado del bienestar del siglo XXI y ahora hay eso de qué de recaudación de voluntades de qué un ejemplo y esto me pasaba el otro día en un colegio también en Cerroamate los centros educativos se están convirtiendo en lugares en donde se garantiza un mínimo la alimentación de muchos niños y niñas que son muy fuertes decirlo en el 2014 imagínate que son los docentes los que están preocupados porque en un momento determinado me contaban ayer en Torreblanca niños que salen de primaria y van al instituto tenían garantizado en la primaria esa seguridad de alimentación pero cuando van al instituto ya allí no y están pidiendo de alguna manera algunos puestos más de comedor porque saben que esa familia sigue sin garantizar la alimentación de esos niños el problema no lo puede resolver el centro educativo el problema lo tienen que resolver los servicios sociales los servicios sociales con la colaboración de la Junta Andalucía y de su ayuntamiento ambos nos tenemos que acostumbrar a trabajar en una situación de emergencia social como la que tenemos yo le he hecho una propuesta al señor Zoido no puede haber una familia sin recursos económicos en la ciudad de Sevilla acreditado sin ningún tipo de ingresos como las tenemos a la que no podamos echarle una mano en la factura del agua en la luz es decir no se le pueden cortar los suministros básicos a una familia que no tiene ningún recurso ya bastante dificultad tiene para ver cómo alimenta a su familia no podemos hacer ese esfuerzo de verdad que no podemos hacer ese esfuerzo con personas que los servicios sociales comunitarios tengan identificado ¿y qué le responde con eso? me dicen que no me dicen que es imposible me dicen que es ilegal en fin lo que le dicen al portavoz de oposición cada vez que hago un planteamiento de este tipo yo me voy a comprometer a hacerlo nosotros vamos a tener un censo de familias en Sevilla con los servicios sociales comunitarios acreditados que no tienen ningún ingreso y yo de nosotros me voy a comprometer a que no se les corta el agua y que se hace como en otras ciudades en España en donde se ha llegado a un acuerdo con las compañías suministradoras con la luz y con el gas un acuerdo del ayuntamiento con esas compañías para que no se produzca el corte de suministro que se garantice un suministro básico para que por lo menos esas familias puedan vivir eso se está haciendo en algunos casos y no en la generalidad porque no lo vamos a poder hacer en Sevilla es cuestión de prioridad y de voluntad política ¿de dónde recortaría usted para hacer eso? porque al final esto es una cuenta de resultados es decir para poder destinar el dinero a unas partes de la sociedad la tendría que quitar de otra ¿de dónde recortaría? bueno yo creo que las prioridades de este gobierno municipal no coinciden en la mayoría de los casos con las mías yo creo que se han hecho determinadas cuestiones siempre pongo un ejemplo yo estaba de acuerdo con la sustitución de las catenarias de la avenida de la constitución claro que sí pero ¿era ahora el momento de hacerlo? pues yo creía que no yo creía que había algunas otras prioridades de gasto estamos hablando de 400.000 euros da igual es un hecho cuando invertimos en determinado tipo de acciones en la ciudad por ejemplo ahora vamos a ver la iluminación navideña que es preciosa que fomenta y que fomenta el que la gente vaya al centro de todas maneras la gente el sábado por la tarde va al centro sí o sí pero es evidente que dinamiza el comercio y que tal pero bueno también podemos establecer que hay muchos tipos de gastos muchos tipos de gastos yo creo que podríamos haber sido más prudentes en determinado tipo de gastos en muchas cosas muchas ligadas a las fiestas mayores de la ciudad que yo sé que engananan y que refuerzan la imagen y tal bueno pues yo sería un poquito más prudente en estos tiempos de crisis en determinado tipo de cosas que además van siempre a los mismos puntos y en los mismos barrios y hubiese sido un poquito más sensible con otras necesidades sociales más grandes que hay yo creo que hay que pensar un poquito menos en la imagen pública del gobierno municipal intentando parecer que no existe ya crisis intentando reconocer que la hay y te pongo un ejemplo muy claro es decir no podemos tener un alcalde que defiende el que hay superávit ya en el ayuntamiento fruto de su buena gestión económica y sin embargo no tengamos inversiones o no tengamos acciones en los barrios porque le decimos a los vecinos que es que no hay dinero para actuar en su calle o para actuar en su barrio o una cosa o la otra él venga preguntas de twitter que nos habéis enviado a arroba la lupa ctv cuando hemos anunciado que vamos a tener al señor espadas aquí con nosotros cito señor juan espadas ¿por qué los andaluces pagan impuestos de sucesiones y no los vascos o madrileños? ¿tú sabes? bueno ¿por qué pagamos impuestos de sucesiones? la verdad que yo creo que la reforma fiscal es una de las cosas que claramente hay que meterle mano y yo no comparto alguna de las yo en esto soy bastante más progresista yo tengo muy claro que hay determinado tipo de elementos que los cambiamos o no vamos a avanzar le pongo un ejemplo y viene al caso del impuesto de sucesiones las rentas de capital por ejemplo las rentas de capital tienen que tributar más en este país para tener ingresos suficientes para mantener los servicios públicos no puede ser que todo el sistema tributario en España se sostenga sobre la nómina de un trabajador las clases medias bajas aquí al final los que pagan son los que están sujetos a una nómina esos son los que de verdad sostienen todo el sistema de pensiones sostienen los ingresos del Estado con los que se pagan los servicios públicos este tipo de cuestiones en el caso de sucesiones siempre se discute como en el impuesto de patrimonio afectan a determinado tipo de capitales a determinado tipo de personas etcétera tienen muy poco impacto en la recaudación la verdad que tienen muy poco impacto en la recaudación por tanto yo iría pero la economía de una persona que tengas que pagar por heredar el piso de tu padre a lo mejor si es el único que tiene no y además en muchos casos verás luego eso se busca las triquiñuelas el que tiene capacidad económica y tiene digamos empresas o crea una sociedad en donde derive en definitiva ese patrimonio antes de que se produzca el fallecimiento del familiar y otro tipo de cosas hay gente que lo hace hay gente que no lo hace pero en cualquier caso de verdad ese no es el problema más grave entiendo que quien lo pregunta supongo que será un afectado que al final le ha costado pagar tanto de su bolsillo pues si efectivamente y en algunos casos probablemente no lo entienda o sea injusto porque no sea ni tenga precisamente mucho patrimonio pero de verdad desde el punto de vista de la recaudación o de los cambios que hay que hacer en materia de fiscalidad que son muy importantes porque un país al final no puede prestar sus servicios si no recauda si no tiene ese es uno de los problemas ahora mismo que tienen las administraciones tenemos muy pocos ingresos en una situación de crisis las administraciones ingresan mucho menos y por tanto tienen menos capacidad para prestar los servicios públicos y en cambio el ciudadano necesita y quiere que se mantenga esos servicios porque son las garantías del estado de bienestar que conocemos entonces ¿eso cómo se hace? bueno pues tendremos que cargar el peso fiscal sobre otro tipo de elementos y por eso cuando decimos las transacciones internacionales los capitales las rentas de capital tienen que tributar más los beneficios empresariales el otro día veía los resultados de una gran compañía una gran compañía y bueno una entidad financiera que daban unos datos espectaculares ¿no? los decían para avalar que estamos saliendo de la crisis ¿no? pero hombre cuando uno ve esos beneficios empresariales yo lo que me pregunto es ¿quién sale de la crisis? ese es como del chiste del pollo en la estadística cada uno se ha comido medio pollo y en la realidad uno se lo comió entero y el otro tomó todo y sobre todo el que se está comiendo el pollo entero ese sería el que debería dar un poquito de pollo a los que no les ha tocado todavía ni media ración otra pregunta que le lanzan Joaquín Urías que además es con tertulio nuestro y también jurista ¿qué opina de la deuda que dejaron la seta? ¿qué medidas ofrece para asegurar el derecho a la vivienda? y la otra ¿tiene miedo a Podemos? primero la seta ¿qué opina de la deuda? ¿qué medidas ofrece para asegurar el derecho a la vivienda? que de hecho ya hemos estado hablando y si tiene miedo a Podemos bueno la seta yo lo he manifestado en muchas ocasiones la seta se ha convertido en un icono en la ciudad desde el punto de vista de casi el lugar emblemático de concentración de personas tal se ha integrado en la vida de la ciudad pero la seta sin duda fue un proyecto enormemente ambicioso muy costoso yo desde luego si tuviera ahora que tomar esa decisión yo no haría la seta si lo digo claramente ¿por qué? porque me parece que el coste fue elevadísimo desde luego además fue el doble de lo que se ha presupuesto y mucho más digamos de lo que se podía permitir la ciudad de Sevilla en los tiempos en los que ya estábamos prácticamente entrando en una crisis importante y por tanto bueno pues fue una decisión de un gobierno socialista y de un alcalde socialista y por tanto yo asumo que lo mismo que ahora cuando lo vemos decimos oye esto se ha convertido un icono y hay que reconocerlo el PP tiene que reconocer que eso se ha convertido en un icono de la ciudad y que es muy positivo si tenemos que ser también conscientes de que probablemente si se hubiese analizado en dónde nos estábamos metiendo habría que haber tomado una decisión mucho más prudente esto es así porque se pueden hacer muchas cosas a mucho menor coste yo en esto soy bastante más humilde o más prudente no creo en los grandes proyectos faraónicos si en los proyectos que generan ilusiones colectivas o que transforman las ciudades pero sobre todo las ciudades para los ciudadanos para pasar a la posteridad en este caso con grandes elementos soy bastante más si quieres ciudadano de a pie sobre todo cuando hay necesidades tan grandes como las que hay yo tengo muy claro que primero las necesidades primero como decíamos cuando yo trabajaba en medio ambiente el principal problema del planeta para muchas personas es comer una vez al día ese es el primero que tiene que estar garantizado luego nos preocupamos del siguiente y ese ahora mismo no está garantizado en la ciudad de Sevilla tanto en relación con la secta y estoy encantado yo creo que los sevillanos tenemos que decir oye estamos orgullosos tenemos un elemento que claramente es una imagen de ciudad de marca pero oye si miramos para atrás en la vida las decisiones se toman cuando se toman y si hubiera que tomarlas ahora seguramente a lo mejor el anterior alcalde no las hubiera tomado pero esto es así yo doy mi opinión porque yo creo que ya lo que hacen falta es tener menos pelos en la lengua y que la gente sepa lo que piensa clara y abiertamente de todas las cosas respecto al derecho a la vivienda la primera ley de derecho a la vivienda que se llevó al parlamento de Andalucía la llevé yo como consejero y luego se ha mejorado desde el punto de vista del actual gobierno con un elemento además fruto de la propia crisis que es la función social de la vivienda frente a la especulación y a los daños que ha generado en definitiva el causante de la crisis que es el sistema financiero que no son los políticos donde estaba en definitiva el centro del problema que era no construir viviendas para vivir sino construir viviendas para vender y especular y en definitiva ganar dinero ese es el problema la vivienda tiene que pasar a ser en definitiva un elemento en el que la primera prioridad es que las viviendas que se construyan sean viviendas para que vivan personas y por tanto las puedan pagar o las puedan alquilar es decir que se hagan para que sean y estén a precio asequible en el mercado ese es el primer elemento básico el segundo eso significa que las administraciones públicas tienen que cambiar radicalmente yo he aprendido también de los errores que hemos cometido antes por ejemplo el patrimonio público que se construya es decir las viviendas que se construyan desde las administraciones tienen que ser todas en alquiler absolutamente todas en alquiler no se ha aprendido ¿estás antes? no, no absolutamente es decir viviendas que se promuevan desde las administraciones públicas y si soy alcalde de Sevilla habrá un nuevo plan de vivienda municipal ¿y por qué dice eso así? pues sencillamente porque tenemos que ir cambiando ciertas pautas ciertos elementos que son los que han favorecido esa burbuja inmobiliaria y en definitiva esa hipoteca personal y permanente que tenemos muchas muchas personas con el tema de la vivienda es necesario que exista un parque público de vivienda amplio con distintas tipologías de vivienda para atender las situaciones y las necesidades sociales más importantes le pongo un ejemplo pajarito pajarito que es claramente el elemento central del próximo mandato sea cual sea el gobierno de la ciudad está claro que esa barriada tiene que dejar paso a una nueva barriada tendrá que ser lógicamente una barriada de vivienda en alquiler en donde las personas que vivan allí pues tengan los ingresos suficientes como van a poder pagar no podemos meter a la gente sencillamente en la dinámica de construir vivienda desde lo público para que tengan que comprarla e hipotequen su vida porque además el mercado laboral es enormemente cambiante hipotecas tu vida con una casa aquí y resulta que el trabajo mañana te sale en Almería ¿no? ¿y qué haces con la vivienda? si no la vendes tienes un serio problema ¿no? por lo tanto que es lo que ocurre en otros países europeos los porcentajes de alquiler son mucho más altos que los que tenemos aquí aquí tenemos histórica y culturalmente la manía de la compra de la vivienda cuando uno se casa cuando se independiza etcétera esto todo todo está cambiando pero tiene que cambiar y las administraciones tienen que colaborar en que eso cambie por lo tanto yo esa es una de las lecciones que saqué cuando dejé la cocería de vivienda y si hubiese seguido más tiempo desde luego hubiera avanzado por ejemplo solo en el alquiler y luego había una cosa más que era el Podemos antes de que me conteste a esto señor Espada es interesante hoy aunque lo que tienen que comprar es el correo de Andalucía evidentemente pero Antonio Burgo en la competencia en ABC hay escrito un artículo de opinión en el recuadro interesante y desde aquí nuestro máximo respeto a este fenómeno también y dice tal cual señor Espada en España hemos convertido a los chupacámaras no solo en un partido sino en una serie alternativa de poder que hubiera sido de Podemos sin chupar cámaras a discreción en la cuatro o en la sexta nada nada con coleta y ahí los tienes a los tíos de primera fuerza política y todo por haber aplicado a nuestra idiosincrasia la famosa tesis de Julio Anguita programa 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 de televisión con el predicamento que tienen aquí los chupacámaras está chupando está chupado llegar al poder hombre sobre todo después de que tanto se hayan hartado de chupar del bote con una poca vergüenza que no te quiero ni contar yo sé que hay muchas personas que bueno pues que lo siguen como si fuera una fe y otros que lo critican pero lo que sí es verdad es que Podemos es la consecuencia de cosas que se han reiterado muy mal en los partidos importantes de la oposición que es PP y PSOE yo no sé si miedo pero desde luego alguna enseñanza sí que nos ha tenido que dejar el fenómeno de Podemos por supuesto yo creo que despreciar eso no es buena no es buena terapia a ver yo creo que estamos ante un fenómeno social que surge fruto de las consecuencias de la crisis económica que tenemos en estos momentos y que llevamos ya años acumulando Podemos es el resultado de lo que está ya a partir del 15M y bueno pues se convierte en fuerza política intenta aglutinar el descontento la incertidumbre y el cabreo con tantos casos de corrupción y con la respuesta digamos de los partidos políticos que han tenido responsabilidades de gobierno en el pasado las respuestas que se están dando para salir de la crisis y eso hay que analizarlo y efectivamente reconocer que ese descontento concentrado en una fuerza política sin duda es un elemento nuevo en la distribución digamos de fuerzas y tal la cuestión aquí es que dicho eso y por eso el Partido Socialista cuando esta fuerza política aparece y consigue esos resultados en las europeas pues muestra absolutamente el respeto que se debe demostrar la cuestión es que en muy pocos meses hemos evolucionado hacia que esa fuerza política no es neutra esa fuerza política observamos que tiene un nivel de personalismo extremo en una persona o una serie de personas pero es que además construye su discurso político sobre la base de la destrucción general de todo lo que hemos construido en estos 30 años de democracia claro ya eso no solo no empieza a gustarte sino que empiezas a ver que es absolutamente injusto con nuestra historia pero sobre todo con lo que queremos también para el futuro nosotros queremos sin duda avanzar y salir de esta crisis pero no destruyendo lo construido sino sencillamente resolviendo y arreglando lo que no estamos haciendo bien y ahí es donde este fenómeno o esta organización pues no hace propuestas claras reales o viables ahí es donde yo me encuentro ahora estamos a unos meses de unas elecciones municipales yo no he escuchado a nadie de esa organización política hacer ni una sola propuesta sobre la ciudad vamos no he escuchado a nadie porque no tienen ninguna cara en la ciudad de Sevilla pero bueno alguien que se va a presentar a unas elecciones municipales tendría que decir por ejemplo que opina de la vida en la ciudad de Sevilla de los problemas de sus barrios que opina de la semana santa que opina de la feria que opina de las hermandades que opina de tantas cosas como los sevillanos quieren saber y no encontramos propuestas encontramos sencillamente el efecto del descontento canalizado hacia una marca y eso es lo que Antonio Burgos destaca muy bien es decir esa marca se construye como consecuencia de una campaña perfectamente estructurada y en la que los medios de comunicación son los que han dado el soporte de conocimiento de opinión pública que hoy tiene esa persona y ese grupo de personas sin embargo ese soporte también lo podrían tener bueno los líderes del partido popular con televisión española o con otras cadenas que evidentemente pues le están dando mucha cancha o lo podríamos tener incluso en Andalucía con una autonómica que también le da cancha a otros partidos creo desde mi modesta opinión que es un fenómeno que no se está teniendo lo suficientemente en cuenta y a mí la pregunta era le asusta a mí me puede asustar las consecuencias de barrer con todo no vamos a ver yo creo que si se está teniendo en cuenta bastante de hecho no dejamos de hablar todos de él por tanto en cuenta se está la cuestión es que lo que tenemos que hacer es asumirlo en positivo es decir lo que está planteando este fenómeno es que hay muchísima gente que quiere cambio que quiere que se tomen otro tipo de decisiones que no soporta más que nos encojamos de hombro o que sencillamente digamos que ya estamos saliendo de la crisis y que mira que bien lo estamos haciendo porque no lo ven en su piel no lo ven en su familia ni en su entorno más inmediato que nos sirva esto como ducha fría para los que tenemos que hacer propuestas o los que creemos que tenemos alternativas o soluciones las planteemos bien seamos responsables seamos solventes y no seamos vendeburras es decir en positivo yo soy muy positivo soy optimista yo no tengo miedo porque creo que al final este tipo de cosas el ciudadano es muy inteligente el ciudadano puede estar muy cabreado y que le pregunten ahora mismo en una encuesta y que diga yo podemos sencillamente porque está muy cabreado con lo que hay pero cuando haya una decisión y su voto el ciudadano es muy responsable y yo no creo que un ciudadano que tenga que decir oye yo que es lo que quiero se asegurará muy bien antes de que es lo que está proponiendo aquel que va a votar y si o no propone nada o lo que propone es sencillamente la destrucción sin alternativas yo dudo muy mucho que la mayoría de los ciudadanos quieran sencillamente autodestruirse o quieran plantear un voto en blanco sin saber qué es lo que hará esta fuerza política si gobierna en España o en la ciudad de Sevilla por ejemplo los grandes perjudicados de Podemos están siendo izquierda unida ¿qué lectura te daría eso? ¿por qué cuando el mercado de votos por decirlo de alguna manera o el perfil de votantes podría ser el mismo? ¿qué es lo que tiene uno que no tiene otro? yo desde el primer momento en las elecciones europeas vi claramente que este movimiento se mueve sobre la base de un volumen de descontentos que ideológicamente puede tener un aspecto muy amplio de derechas a izquierdas claro porque descontentos hay muchísimos vámonos le cuento yo los descontentos que hay en el Partido Popular con el gobierno de Rajoy por ejemplo eso sale en las encuestas lo que pasa es que es verdad que el descontento en votantes de la derecha probablemente se mueva ahora mismo más en la abstención sencillamente eso demuestra el desplome del que hablan del Partido Popular y en el caso de la izquierda lo que se está produciendo inicialmente es una alineación del voto de izquierda radical en una alternativa ya distinta a Izquierda Unida es decir queremos ser más radicales incluso que la propia Izquierda Unida y como además la fuerza política nueva que emerge pues sin duda con esa fuerza de emergencia pues al final arrastra a quien ha arrastrado en primer lugar sin duda a los partidos de la izquierda más radical Podemos al final es una izquierda radical se llamen como se llamen y por mucho que quieran plantear por eso tienen dificultades para organizarse internamente porque los que no tienen dentro de esa digamos estructura una visión de izquierda radical tienen dificultades para ponerse de acuerdo con los que sí la tienen y por eso donde tiene el reto realmente esta fuerza política a mi juicio es en ser capaz de ser una fuerza política estructurada organizada y demás ahora mismo lo que es ahora mismo es una fuerza para mí de extrema izquierda radical y en muchos casos con elementos muy antisistemas no obstante teniendo los datos que están saliendo de los sondeos que evidentemente no significa que la intención de voto se ajuste al voto final llegado el caso ¿sería usted de las personas que tendrían algún tipo de alianza con Podemos con Ganemos? ahora mismo con los posicionamientos públicos que están teniendo creo que es imposible es decir que nosotros vamos a ir a unas elecciones ¿pastaría antes con el PP que con Podemos? no vamos a ver la cuestión es más sencilla las fuerzas políticas que nos presentamos a unas elecciones tenemos que ser honestos con los ciudadanos no nos presentamos para pactar con nadie si no iríamos juntos a las elecciones tenemos programas distintos sensiblemente distintos del Partido Popular del Partido Socialista y no podemos confundir a la gente que gobierne la lista más votada los ciudadanos tienen que decidir claramente quién es la mayoría de gobierno que quiere y tienen que darle votos suficientes para que sean una mayoría de gobierno sin hipotecas eso es así por eso yo a los ciudadanos lo que les animo enormemente es que haya un altísimo nivel de participación ahora dicho esto si los ciudadanos al final cuestión que ocurre cada vez más veamos los resultados tan estrechos que hay en muchos países ahora que se están celebrando elecciones cuando efectivamente no hay una fuerza mayoritaria clara muy clara en unas elecciones bueno pues es evidente que los ciudadanos están lanzando otro mensaje que están diciendo pónganse ustedes de acuerdo porque no tenemos claro una sola fuerza política tiene que haber más de una y ahora son las fuerzas políticas las que se ponen a hablar el Partido Popular ha hablado con Izquierda Unida en alguna comunidad autónoma muy cercana y ha hecho gobierno por ejemplo es decir el Partido Socialista ha hecho tres cuartos de lo mismo es decir porque el mensaje de los ciudadanos ha sido no tenemos clara una mayoría suficiente para nadie por tanto pónganse ustedes de acuerdo entonces vienen los programas de gobierno si no hay una mayoría que responda a un programa a los ciudadanos hay que contarles con qué programa de gobierno se va a gobernar esto es así por eso yo creo que antes o después veremos cambios en el sistema electoral ¿no cree usted que el mensaje podría ser más cuando hablamos del fin del bipartidismo que quizás tanto PP como PSOE se dieran la mano para tener ese centro necesario en el que el estado de bienestar resurja? no, yo no veo ni manos ni pactos entre derecha e izquierda no los veo es decir porque es que nuestras prioridades son distintas ¿cuáles son sus prioridades si llega a ser alcalde de ese? mis prioridades son tal acento en materia social en aquellas personas y barrios que más lo necesitan que no han sido objeto de la atención a mi juicio que deberían en este mandato del señor Zoido que yo difícilmente me puedo poner de acuerdo con el señor Zoido por ejemplo que se nos está acabando el tiempo y me gustaría presentarle a la audiencia de verdad cuál es el programa del señor Espada como portavoz del PSOE para decir yo si soy alcalde de Sevilla haría que en primer lugar el empleo desde el minuto uno de este mandato yo le planteé al señor Zoido que no podíamos estar de brazos cruzados esperando que otras administraciones hicieran cosas en materia de empleo que había que actuar por emergencia con planes de empleo de choque desde el ayuntamiento de Sevilla como se están haciendo en otros ayuntamientos de Andalucía algunos por cierto gobernados por el Partido Popular es decir el ayuntamiento de Sevilla sencillamente ha dicho las competencias de empleo no son mías son de la junta que la junta haga lo que tenga que hacer yo eso no lo entiendo en Torreblanca por seguir con el ejemplo en el polígono sur en Alcosa en Amate en su eminencia no entienden por qué el alcalde de Sevilla que sabe y que tiene en sus servicios sociales registrados familias que no tienen ningún ingreso no toma una decisión desde el ayuntamiento de Sevilla para hacer un plan de empleo de emergencia primera cuestión segunda cuestión por tanto lealtad y cooperación hay una emergencia vamos todos a remar dejémonos de competencia la junta tiene la competencia más amplia y más importante la junta ha puesto por ejemplo ahora mismo 10 millones de euros en Sevilla para un plan de empleo joven mil chavales contratados no podía el ayuntamiento de Sevilla haber puesto un poquito dos tres millones más y haber ampliado ese plan lo han hecho otros municipios de Andalucía no le pongo ejemplos que no sean reales ya en otro sitio segundo necesitamos un plan económico para la ciudad esta ciudad no tiene rumbo de verdad está estancada hablas con los empresarios hablas con bueno sí la aeronáutica el puerto no necesitamos una hoja de ruta si hablamos de zona franca y de hoja de ruta el ayuntamiento también te cuestiona que tiene el boico desde la junta de Andalucía si yo le escuché la entrevista que le hiciste al alcalde al señor Zodio cuando estuvo aquí y decía bueno el señor Espada nos dice que no a todos el PSOE critica todo lo que hacemos de verdad que no de verdad que no yo ayer estuve en la inauguración del mercado de Barranco yo nunca he dicho que no apoye la zona franca es más por apoyar le he dicho al alcalde que yo no discuto que tengamos necesidad de un puente más en el río para el tráfico lo único que debemos discutir es donde es el lugar más correcto para ubicarlo no mire el problema es el siguiente el Partido Popular lleva muy mal la crítica lleva muy mal el tener a alguien que le corrige algo le propone una alternativa el Partido Popular es ordeno y mando es la derecha de toda la vida al final cuando se le rasca sale entonces yo lo que he intentado permanentemente es decir oiga no comparto sus prioridades pero si hay elementos positivos de ciudad y son responsabilidad de la Junta yo los voy a defender yo le dije al alcalde de Sevilla la ciudad de la justicia alcalde tú defiendes un proyecto distinto el Prado de San Sebastián defiéndelo si es así y tiene en este caso el visto bueno de quien lo promueve adelante no ha sido capaz nos hemos tirado todo el mandato y al final ha llegado a la consecuencia de que es inviable porque no cabe en el Prado de San Sebastián el proyecto del alcalde hemos perdido todo el mandato si nos hubiéramos puesto a trabajar con la Junta desde el primer momento a lo mejor estaba en marcha el metro tres cuartos de lo mismo la Junta claro que tiene responsabilidad y la Junta será la primera a la que yo si soy el alcalde de Sevilla me vaya pero me vaya a trabajar a sentarme en una mesa como esta y no me levantaré hasta que no consiga sacar adelante los proyectos que creo que se pueden sacar negociando flexibilizando llegando a acuerdos menos declaraciones de confrontación pública más trabajo de despacho y de mesa para llegar al menos a posiciones de equilibrio estamos viviendo momentos de restricción presupuestaria momentos delicados todos sabemos que la administración no tiene los recursos que tenía otros años pero podían haberse llegado a muchos más acuerdos hemos tenido un alcalde del Partido Popular más preocupado de ser el líder de la oposición de la Junta de Andalucía en el Parlamento que ser el alcalde de Sevilla que va barriendo todo lo que pueda y llegando a acuerdos con la Junta de Andalucía dos temas ha dicho vivienda un plan de empleo para casos de emergencia ¿qué más? los servicios sociales de verdad creo firmemente que un ayuntamiento fíjese que las cosas que estoy diciendo en la ley de reforma local del PP se quiere quitar como competencias municipales o sea que fíjese cuando luego me dice llega usted a un acuerdo con el PP es que tengo un modelo de ayuntamiento radicalmente distinto es decir yo tengo un modelo de ayuntamiento implicado sensible que llega a los que más lo necesitan y el PP tiene un modelo de ayuntamiento de mínimo que lo público intenta privatizar al máximo y luego se queda con un ayuntamiento que sirve para estar en las fiestas mayores y como escaparate de la ciudad es decir potenciando la imagen de la ciudad no yo quiero un ayuntamiento que se arremangue él que vaya al lugar donde están los problemas y no se levante hasta que busquemos una solución con los recursos públicos de que dispone el presupuesto municipal no le voy a pedir milagros a nadie pero con los que tenemos vamos a dedicarlo a lo que más se necesite ¿por qué le digo los servicios sociales comunitarios? mire una ciudad como esta tiene que atender en primer lugar a quien más lo necesita hay magníficos profesionales como empleados públicos del ayuntamiento de Sevilla haciendo un trabajo estupendo en los lugares y en los barrios donde hace falta ayudar a la familia orientar para la inserción laboral los problemas de los que luego salen las cifras en definitiva en la ciudad de Sevilla eso lo tenemos que reforzar y en vez de eso lo que hemos hecho en estos cuatro años ha sido prácticamente desmantelar los servicios que atendían a los ciudadanos yo creo que ese tipo de cosas son importantes empleo, vivienda servicios sociales las prioridades que ahora mismo necesita esta ciudad y sobre todo una hoja de ruta de verdad empezaremos a salir de esto cuando sepamos hacia dónde queremos ir qué queremos apoyar no generamos suficiente confianza a inversores porque no hemos ido tampoco a buscarlos si estamos esperando que vengan porque la ciudad es muy atractiva se vive muy bien y el clima es estupendo no, necesitamos un equipo económico potente el ayuntamiento de Sevilla que yo presida tiene que tener un equipo económico y de empleo potente no puede compartir esa responsabilidad con las fiestas mayores de la ciudad cuando estemos en Semana Santa yo quiero que mi responsable económico y de empleo siga pensando en la economía y en el empleo no en la Semana Santa para eso necesitamos un responsable a tiempo total porque es muy importante en esta ciudad no que comparta eso con otras cuestiones Señores Padras tenemos casi casi que ir terminando llevamos ya consumidos 54 minutos de entrevista le dejo que tome agua nos faltan 6 meses los sondeos no los sitúan en la primera línea de salida ¿usted cree que en esos 6 meses va a ser capaz de movilizar la intención de verdad del sevillano y decir que presenta un proyecto creíble que consiga bueno pues realmente convertirlo en el alcalde de la ciudad bueno lo de los sondeos depende como se mire no son fiables no es que a mi lo que me gustaría es que ojalá alguien porque vale mucho dinero por cierto sacara un sondeo de la ciudad de Sevilla diciendo bueno pues lo ha hecho tal empresa y este es el resultado con una muestra representativa y con datos sería estupendo porque a mi también me valdría para tener digamos el termómetro más ajustado ahora mismo el sondeo que tenemos es un sondeo de hace 4 o 5 meses el sondeo de las europeas ese es el sondeo con voto en urna que hemos tenido de los sevillanos no son unas elecciones municipales efectivamente pero es un sondeo mucho mejor que alguna de las encuestas que no se sabe quién es su padre y su madre por cierto porque no se dicen ese sondeo dice que el PSOE ha sido primera fuerza política en Sevilla después de muchos años primera fuerza política esa es la que a mí me da toda la fuerza toda la ilusión y toda la confianza que detecto en los barrios y en la gente en la calle para dos cosas primero que hay un nivel de descontento de escepticismo y de incertidumbre que no avala el trabajo del gobierno municipal y por tanto eso se puede convertir en una abstención o se puede convertir en un cambio de intención de voto efectivamente yo en qué tengo que trabajar sencillamente en pedirle a los ciudadanos que si no están satisfechos con lo que han visto estos cuatro años que no se queden en su casa ni sencillamente se abstengan sino que vayan y consenten el voto en la que consideren puede ser una alternativa de gobierno al señor Zoido que creo que es lo que yo represento una alternativa real no un voto de descontento sin más crítico con lo que hay con los problemas no, no aquí la decisión se ponga como se ponga podemos ganemos o quien sea está muy clara es decir o el señor Zoido estará otros cuatro años más o seré yo el próximo alcalde de Sevilla y espero que los ciudadanos de Sevilla que quieran cambio que quieran otras cosas que de verdad estén dispuestos a un gobierno mucho más sensible con los problemas de Sevilla un gobierno si me lo permite un poquito más moderno y menos rancio un gobierno con ideas con propuestas con energía apueste por un nuevo alcalde ese es mi día a día y en eso es lo que pienso emplear estos seis meses eso es una petición de voto útil de todas a todas pero lo vamos a dejar ahí porque durante estos seis meses estoy convencida señor Espada de que vamos a tener muchas oportunidades de vernos las caras la intención de este programa que bueno pues que tiene ya tres años de trayectoria es que todas las fuerzas políticas os podáis sentar aquí y con todo el respeto máximo que cada una de las personas me merecéis os expreséis libremente y como yo creo que el espectador es inteligente que cada cual vaya tomando nota de bueno pues de las personas que os sentáis porque al margen de políticos pues irradiáis una personalidad distinta y en ese punto personal me gustaría destacar pues que si se le ve como una persona cercana en la calle cuando si os estáis preguntando que por qué ha dicho tanto de Torreblanca porque sabe que yo soy de mi barrio de Torreblanca y entonces está haciéndome ese guiño de yo sé lo mal que se está pasando en Torreblanca sé lo mal que se pasa en Barriada como el Polígono Norte como la Oliva y sé que hay personas que no pueden pagar los 270 euros de una vivienda de protección oficial simplemente porque en su casa no entra ningún sueldo con lo cual es verdad que eso pues va generando un paso a la pelota de viviendas de protección oficial que terminan dos años estando vacías todo eso es verdad pero también es verdad o al menos es mi percepción que desde la oposición tienen sensibilidad con algunos temas a pesar de que estar en el poder desgasta y es complicado dicho lo dicho como ustedes son los inteligentes y por aquí van a pasar todas las fuerzas políticas tomen buena nota importante señor Espada qué papel están jugando sus señores sus hijos en todo esto porque hay que tener mucha serenidad para afrontar unas elecciones que van a estar peleadas sí o sí yo creo que son de las elecciones que como periodista yo tengo más ganas de verlo además me encantaría algún día tener a los dos aquí sentados al señor alcalde y como bueno pues como en su momento candidato a la alcaldía y al señor Espadas también como candidato a esa misma alcaldía y tener ese cara a cara para mí sería un honor teneros aquí a los dos pero dicho todo esto por qué le merece la pena ser político y cómo le entienden en su círculo cercano porque son muchísimas horas dedicadas yo creo que esto solo se entiende si estás convencido de que tu labor de servicio público merece la pena quieres entregarte a ella y crees que vas a hacer además algo que la ciudad necesita y que los ciudadanos van a reconocer el reconocimiento personal cuando alguien se deja la piel y te puedo garantizar Eli que no hay nadie que se haya pateado cuando digo nadie me refiero un responsable político o un servidor público mira que los delegados de distrito del gobierno municipal se patean su distrito no seré yo el que lo dude pero te puedo decir que estoy convencido de ser el responsable político en Sevilla que en estos cuatro años ha estado en más sitios de más barrios distintos y con más colectivos diferentes es mi responsabilidad a mí eso me llena de orgullo de hecho por eso estoy mucho más esperanzado que algunos otros que hacen cábala porque yo veo lo que creo que puedo recoger después de haber sembrado eso a mí me da mucha ilusión yo intento generarlo en mi familia intento generar el que oye si queremos cambiar las cosas nos tenemos que implicar y que aquellos que tenemos vocación de servicio público tenemos que dar la cara yo soy abogado cuando deje esta tarea de servicio público volveré a lo mío aquello para lo que estudié y que me gusta muchísimo y que espero volver a recuperar pero en este momento quiero concentrarme en esto quiero que no haya ni un solo ciudadano de Sevilla que ponga en duda mi entrega total a este proyecto si finalmente los ciudadanos de Sevilla eligen otra opción será absolutamente respetable yo tengo muy claro que ellos tienen la última palabra y que es lo único que hay que respetar yo a mi familia a mi familia lo que le pido es que efectivamente esperemos que ese sea el momento de la decisión de todos que hasta ese momento pues como hacen ahora pues me soportan soportan mis ausencias e intentan pues efectivamente el que no me falte ese cariño ese gesto de apoyo pero yo sé que ellos no lo están pasando bien sé que hoy día tener a un responsable político en la familia en primera línea no es fácil no es fácil con los compañeros del cole no es fácil con el trabajo de tu compañera no es fácil en definitiva en ningún lado porque bueno hay un descrédito enorme y por eso quiero también que mi labor de servicio público vaya para eso para contribuir a mejorar el reconocimiento y la credibilidad de los que se dedican al servicio público creo que ese es un objetivo enormemente loable de verdad casi un deber cívico señores Fada antes de terminar en el caso de que no consiguiera hacerse con la alcaldía ¿qué haría? pues evidentemente no voy a seguir en el ámbito de responsabilidades si los ciudadanos entienden que el ámbito de lo local el ayuntamiento de Sevilla pues no es mi proyecto y mi persona la que debe liderarlo evidentemente yo daré un paso atrás pero fruto y como consecuencia de lo lógico que es oye has puesto todo de tu parte has presentado un proyecto los ciudadanos finalmente y legítimamente han aceptado otra cuestión pues hay que dar paso lógicamente a otras personas y a otros proyectos yo creo que es lo legítimo en democracia y por tanto yo eso lo tengo clarísimo fantástico señor Juan Espada muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros en la lupa solamente le pido un compromiso público porque aunque no os lo creáis las televisiones especialmente en las locales que están muy cercanas bueno pues al pueblo que lo mismo que se está pateando los barrios y yo en mi barrio me lo chivan yo tengo el bar donde se mueve mi familia y tal que ha vuelto a venir Juan Espada que ha venido alguien del ayuntamiento que a mi me lo van contando que si es alcalde no se olvide de patear los barrios sin duda eso es lo que te dicen los vecinos y las vecinas oiga que luego usted venga también aquí yo ayer estuve en Martínez Montañez por la tarde en una barriada en el polígono sur en una barriada en la que bueno cuando dice oye vamos a ir tal alguien te mira como diciendo cuidado sitio peligroso que cantidad de cariño que buena gente que proyecto de verdad y lo quiero reconocer aquí en una asociación gitana vencedores que está haciendo un trabajo magnífico ahí en el corazón de Martínez Montañez con la que tuve dos horas y con las que les dije algunas de las ideas que tengo para el polígono sur y que me gustaría llevar adelante eso te gratifica para muchos días te lo puedo garantizar pues nada con esa ilusión de verdad que sea contagiosa y que consiga movilizar el voto de todos los sevillanos que eso sí que lo pedimos que de una u otra manera seamos capaces de decir ponemos nuestro voto para decir que estamos contentos descontentos que apoyamos que no lo apoyamos pero que no nos quedemos sentados en casa anoche precisamente el señor espadas estuvo aquí también la comisionada del polígono sur en nuestra fiesta del 115 cumpleaños más uno que celebramos hoy me va a permitir que hoy cerremos con esas imágenes vale y con ese bueno pues con ese homenaje a la pluralidad que es la que queremos tener por bandera de música que le gusta bueno muchas cosas ahora escucho bastante menos que de joven pero que pondría una musiquita que le pudiera gustar bueno a mí me encanta ya lo que pasa son un poquito antihuestes no de igual nosotros somos 40 me gusta me gusta más nofer por ejemplo muchísimo me gustaba genesis me gustaba phil colin me gustaba bueno imagínate podría ser phil colin venga pues le vamos a poner a ese somos diferentes somos más la música de phil colin que yo no sé si pegará para el correo de andalucía pero como nuestra sensación es también y nuestro objetivo es el de agradar a nuestros contertulios como buenos anfitriones en esta casa pues con phil colin y con este somos más vamos a despedir este cara a cara con el candidato por el peso de la alcaldía de sevilla muchas gracias no se me vayan que escasamente en dos minutos están con nosotros juanluís manfredi director del máster en comunicación institucional y políticas de la universidad de sevilla nuestro director general del grupo multimedia morera vallejo comunicación david lópez rollo y césar rufino que es el jefe de la sección local del correo de andalucía que vamos a debatir si podemos suponer el fin del bipartidismo que estamos haciendo porque se está canalizando el descontento social hacia esta fuerza política es cuestión de campaña mediática tiene un mensaje que realmente nos está movilizando reflexiones sobre personas muy expertas que nos darán luz en algo que para la mayoría de los mortales está siendo de verdad toda una incógnita después de la policía que se está una visita porque es una visita otra vez que se está en la visita pán ¡Gracias!